¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Happy Wheels Episodio número 22 Así es, el que va antes del 23 y después del 21 Fernanfloo enseñándoles a contar A las personas en el siglo 21 Vamos, estamos aquí con la gordita Que siempre me toca la gordita ¿Por qué no que me toca el viejito? Siempre me toca la gordita Pero no importa gordita, tú sabes que te quiero Es más, dame un beso Muy bien Vamos a empezar con esta parte Que ya les dije que es la parte número 22 Y para esto vamos a jugar Troll level parte 1 ¿De qué trata? ¿Qué chorizo? Bueno obviamente me van a trollear Me están diciendo troll level parte 1 A ver cuando hago videos tengo que acostumbrarme A hablar un poquito más suave o un poco menos rápido Porque si no se me va el aire Bienvenido al nivel troll Oh papá ¿Estás seguro de esto? Si hijo, cállate, cállate y juguemos Que todo va a salir bien A ver, Bottle Run Ojo, ya me imagino como será esto Será de esos Bottle Run que paso Pero me quieren trollear y no pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Ya sabía más o menos que esto No puedo creerlo, igual me trolleo A ver, a ver, a ver Está bien, está bien, a todos nos pasa Nos las queremos llevar de expertos Y al final y al cabo nos terminan trolleando A ver, ojo, empieza normal pero después se caen O sea que te quieren trollear y de hecho me trollearon Carajo, a ver, salto épico Ven, pero... Aaaaah A ver A ver, este juego, este sí que es troll Si, aquí me imaginaba que no iba a ganar Es imposible quedarme aquí siendo un nivel troll, carajo Pero bien, tranquilo, tengo que evitar los trolleos Aquí vives y aquí mueres Ja, seguro en el de muerte tengo que salvarme O no, ah no, esto es de... Ya lo sabía, lo sabía Cállate Cállate No te burles en mi carro Muy bien Tenemos que tomarlo con calma Fernando Tranquilo, hay que tomarlo con calma Ahora que lo tomamos con calma Ahora vemos que aquí no se gana Y en la parte de live o die Es decir, vive o muere Nos tenemos que quedar en el centro Porque justo alcancé a ver que en live también nos morimos ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Cómo te quedan los ojos, Sasuke? A ver, y carnitos, ¿por qué te caíste? A ver, aquí hay que tomar una decisión A la izquierda dice hay un token para ganar Y a la derecha hay una... un camino de la muerte A ver, me tendría que ir por el camino de la muerte Sabiendo que esto es un nivel troll, ¿no? O, al menos que ellos piensen O que sepan que yo pensaría que el camino de la muerte Es la victoria porque es un nivel troll Y me tengo que meter en el camino de la victoria Que supuestamente tendría que perder por ser un nivel troll Pero en realidad debería ganar ¿Me entendieron? Bueno, no importa si me entendieron o no La cosa es que yo creo que en el win Debería ganar porque me quisiera... O sea, si me hubiera por el lado del death Tendría que morir sabiendo que es un nivel troll No sé si me voy a explicar ¡Ah! ¡No me puedes joder aquí! ¿Es en serio? No, vayas a reirte Estúpido A ver, tuve que haberlo sabido Tuve que haberlo sabido Tuve que haberlo sabido Pero es que normalmente ya he jugado a otros niveles troll Y en el camino de la muerte te terminas muriendo Porque ellos quieren que pienses eso Pero al parecer aquí tengo que irme por acá Aunque vamos a tirar de carnada Carlitos ¡Ah! ¡Papá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¡No lo hagas! ¡Sí, hijo! ¡Tienes que luchar por tu padre! ¡Ve! 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 ¡Ahí está! ¡Pero es que a Carlitos no le hace nada! ¡Pero si yo paso! ¡Si yo paso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que estúpido! ¡Ah! 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 ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Me están troleando hasta por las nalgas! Y no me doy cuenta A ver, este es verdadero ¡Ah! ¡Este es verdadero! ¡Ah! ¡Este es verdadero! No puede ser ninguno es verdadero ¡Ay! ¡No me jodas la vida! ¡No puedo creerlo! ¡Que mentira! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja! Si hay algo que le debo reconocer a este mundo A el que hizo este juego es que me ha troleado Me ha troleado, es que, es que Me, me, eso, me como, como se dice esto Me he predispuesto que me iban a trolear Que muchas veces me han troleado Por el mismo hecho de que yo pensaba que me iban a trolear Yo sé que posiblemente no estoy diciendo nada concreto Porque yo mismo me estoy trabando Pero lo que quiero decir es que me ha troleado ¡Esta de aquí no me lo imaginaba! ¡No me lo imaginaba! Luego ganar, esto si ya me lo imaginaba Que me iba a ganar por aquí Y luego aquí pensé que Por lo menos uno de estos tres me iba a matar ¡El cuarto! ¡Pero no! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Este era el que me mataba! ¡Pum! Sí, ¿Qué? ¿Te parece gracioso? ¿Te parece gracioso Que me hayan troleado dos veces en una misma situación? Puede ser que sí, amigo Pero ahora no va a pasar El tercero no me mata, el cuarto es Este es el que me mata, a ver, tengo que quitarle la espada ¡Ah! ¡Me asustó! ¿Qué pasó viejito? ¡Ja, ja! ¿A quién vas a trolear ahora? Aunque yo no tengo a Carlitos A ver, ¿realmente este es el win? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Alabado sea el Señor! ¡Ah! 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 ¡Cocu! ¡Cocu! ¿Eres tú? ¡Puto! ¡Gracias, Cocu! ¡Gracias por ayudarme! ¡Te quiero mucho! ¡Ahhh! No puedo creer que Me hayan troleado tantas veces ese nivel Así que ahora, para levantar mi ego Vamos a jugar un Don't Move, es decir un no te muevas En estos niveles que no tienes que hacer prácticamente nada Y ganas el nivel, eso para aumentar Tu, tu autoestima, así que vamos a ver Como puede ser este ¡Oh! No te muevas, ahorita voy en posición fetal Me voy a hacer ri- ¡Oh Dios! Me encanta, me encanta Cuando los Don't Move pasas en medio de las espinitas Porque da un toque como de, de magia Como que tú no lo puedes creer Pero pasa amigo, pasa Así que bien, nos vamos hacia arriba hasta el cielo Y caemos, perfecto ¡No vayas a morir! ¡No vayas a morir! ¡Oh Dios! ¡Hermoso! ¿Y carritos que me esta diciendo? ¡Papá! ¿Estás despierto? Y el papá... ¡Ah! Entiendo Porque el papá está en una cama, o sea, está dormido Me encanta, sabes que Mira, te doy todo esto ¡Oh! ¡5 estrellas para ti! ¡Hermoso! Muy bien y ya para finalizar, nos vamos A despedir con un Don't Move nuevamente Es que me gustó, no sé por qué los Don't Move me gustan Pero nos vamos a despedir, perdón que se me lengua la traba, con un Don't Move que ya lo jugué en el capítulo número 8 de esta serie de Happy Wills pero me encantó tanto que quiero recordarlo, muchos de ustedes posiblemente ya me acompañaban ya eran parte de esta gran familia de Fernanflositos, que raro, nunca les pongo nombre, ¿no? y Fernanflositos oye muy absurdo, así que no, no le hagan caso pero bien, el caso es que nos vamos a despedir con este Don't Move y bueno, quiero recordar viejos tiempos, porque recuerdo que era hermoso y me costó hallarlo así que aquí viene, vamos ven, oh, ojo, ojo, ven y su, ven y su, que sublime oh no, es que me quedo sin palabras, me quedo sin palabras, DIOS eso es hermoso, no puedo creer que alguien se haya fajado haciendo este nivel sin lugar a dudas, me quedo sin palabras es que es hermoso ver, mira, y con toquecito fino agarra la moneda para ganar al final lo que me gusta de este nivel es que son tantos arpones y le pasan tan cerca de la cabeza Pero ninguno le logra pegar Simplemente rozan por la cabeza Así que bien, espero que te haya gustado el video Ya sabes que si te gustó, me puedes regalar un pulgar arriba Suscríbete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos Y si te gustó, y nos vemos hasta la próxima No olvides seguirme en mis redes sociales Tanto en Twitter y en Facebook Están aquí abajo en la descripción Y ves que si puedo hablar con una persona normal, común y corriente Y parezco un poquito más normal, ¿no? Pero bueno, si hablo así de rápido Parezco Fernanfloo Así que nos vamos, nos vemos, perdón Y nos vemos hasta la próxima Chao Aquí vamos, por favor Goku, ayúdame Ayúdame, Goku A ver, no te levantes No te levantes, va a ser peor